Ay, no, Marbella, de verdad que a veces me dan ganas, no sé, de regalarte Ándale, sí, regálame y comparte un conejo Sí, fíjate, al menos un conejo se comportaría mejor que tú Buenos días, madre, ¿cómo dormiste? Buenos días ¿Qué haces despierta tan temprano tú? Bueno, digo, temprano para ti, que normal te levantas a la una de la tarde ¿Yo? ¿Despertarme a la una? No, mami, desaprovecharía mucho tiempo que puedo aprovechar estudiando Mira, mami, te traje un chamois con un juguito de naranja y una manzana Si insistes tanto con esta mentira, te voy a hacer una pequeña prueba a ver si pasas ¿Cuántos huesos tiene una mano? La mano tiene 27 huesos Y dato curioso, ¿sabías qué es la parte del cuerpo con más huesos? Ay, no puedo creer que mi hija haya recapacitado y al fin tengo a la hija que tanto quise Marbella, ya está la cena, mi hijita Ya voy, mami, estoy ocupada Apúrate, se puede saber qué estás haciendo, no me digas que estás grabando TikToks No, estoy limpiando Ajá, y yo soy un teletubi, ¿no? ¿Un tele qué? Ay, nada, nada, Marbella, nada, que te vengas a comer ya, por favor Ay, ya, pues ya, aquí estoy, ya, listo No, hijita, gracias Por llegar a mi llamado después de media hora que te pedí que vinieras a cenar, gracias No, mami, no tienes que agradecer Lo hago por la comida Ya podemos cenar, ¿ahora sí, eh? Sí, puedes saber, porque siempre que te hablo siempre llegas media hora después de la llamada O sea, te llamo a las seis, llegas a las seis y media Ay, mami, ¿por qué no has escuchado el dicho que dice? Hay que darse a desear ¿Y tú de dónde escuchaste eso, Marbella? De ti El otro día que estabas hablando por teléfono con tu amiga Le dijiste, amiga, no Hay que darse uno a desear ¿A ti no te he enseñado que no se debe escuchar las conversaciones ajenas? Pues sí, pero tú estabas en mi cuarto, así que ya no tengo la culpa Ay, no, Marbella, de verdad, que a veces me dan ganas, no sé, de regalarte Ándale, sí, regálame y comparto un conejo Sí, fíjate, al menos un conejo se comportaría mejor que tú Sí, y sería más limpio y oloroso como tú Ay, ya, Marbella, no voy a ser una cena de Lilo y Stitch a estas horas y contigo, olvídate Ay, ya está bueno, pues Ah, oye, se me olvidaba decirte que la maestra quiere que le marques porque le volví a reprobado un ejercicio ¿Otra vez? Marbella, es la quinta vez en el mes que le hablo a la maestra por tus malas calificaciones, de verdad, mi hijita ¿Por qué no puedo tener una hija normal? De verdad, qué coraje Ay, sírvete tú Ya, me hiciste enojar Uy, no puede ser conmigo Mami, pero ¿por qué te enojas? Ya sabes cómo soy, ven para acá Ay, no, no, ¿qué hora es? Ay, me quedé dormida ¿Las once? Buenos días, madre, ¿cómo dormiste? Buenos días ¿Qué haces despierto tan temprano tú? Bueno, digo, temprano para ti, que normal te levantas a la una de la tarde ¿Yo? ¿Despertarme a la una? No, mami, desaprovecharía mucho tiempo que puedo aprovechar estudiando ¿Estudiar? Ay, Marbella, por favor, no me hagas reír No encuentro la gracia Marbella, la gracia está en que tú no estudias Tu promedio lo dice todo No entiendo Digo, si tú sabes que me prometí es de 9.8 Ajá, sí, tú y yo puedo volar No, eso es imposible Al menos que tengas cohetes o propulsores Lo cual no tienes porque es muy caro Si nosotros no tenemos dinero Se supone que debes ser gracioso Porque no lo es, Marbella Mami, ¿te sientes bien? Estás como un poquito rara La que está muy rara, ¿qué eres tú, Marbella? ¿Eh? De con todo eso, a ver, ¿desde qué hora estás despierta? Desde las 7 de la mañana Y no te preocupes que ya desayuné Y de hecho estaba esperando a que tú te despertaras para tenerte el desayuno Ya vengo, ¿eh? ¿Traerme el desayuno? ¿A mí? Mira, mami, te traje un sandwich con un juguito de naranja y una manzana ¿Y cuál es la receta del sándwich? Déjame adivino Pan, jamón, mayonesa y veneno ¿Veneno? No, mami, trae verduritas Te lo voy a poner aquí, ¿bueno? Gracias, gracias, mi hijita Ahí está bien, gracias, ¿eh? Y gracias por el desayuno, corazón Pero, ¿me podrías decir como paso por paso la receta del sándwich? ¿La receta? ¿Por? No, no, o sea, digo Es que no creas que tenga nada que ver con el sándwich que me diste hace rato Que en vez de mayonesa tenía media crema Y en vez de jamón, pues tenía carne para hamburguesa Mami, pero la carne de hamburguesa es muy rica Sí, sí, es muy rica, fíjate, pero no cruda como tú me la diste No recuerdo Seguro lo soñaste, pero bueno, te voy a decir Mira, el sándwich lleva pan, mayonesa light, jamón de pavo y verdura Bueno, gracias, ¿eh? ¿Y qué quieres, a cambio? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero de qué? Sí, pues a cambio del desayuno, me vas a decir que es gratis No creo ¿A cambio? Mami, no entiendo, ¿estás bien? Sí, sí, Marbella, estoy bien Y gracias por el desayuno No sé qué sabor no quieres, pero no va a funcionar Y de todas maneras no me lo puedo comer, mijito, porque tengo muchas cosas que hacer en la cocina Ah, no, 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 por eso no te preocupes, mami Yo ya limpié la cocina ¿Que tú qué? ¿Tú? ¿Tú? ¿Limpiaste la cocina? Sí, mami ¿Tú? 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 ¿Limpiaste la cocina? ¿Sola? ¿Y sin mí? Eh, no entiendo que te extrañas, y tú me enseñaste a limpiar ¿Yo? ¿Yo te enseñé a limpiar? Ay, no, Marbella No, 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 Marbella, ¿qué hiciste? Ayuda, como siempre ¿Quieres ver cómo quedó? Voy mejorando, ¿ven? No, Dios mío, Dios mío, Marbella ¿Qué hiciste? No, ¿qué hiciste? No ¡Tarán! Está bonito, ¿verdad? Ay, no, Dios mío, Marbella, qué desastre ¿Qué hiciste? ¿Te gusta? Hasta parece que tú limpiaste y todo Marbella, ¿qué es todo esto? Mami, ¿pero por qué me hiciste eso? O sea, hasta parece que soy una niña malcriada Pues, pues sí, digo, o sea, de hecho se ve un poquito mejor que cuando yo limpio ¿Pero qué estás tremando, Marbella? ¿Qué hiciste ahora? Porque estoy segura que algo hiciste, que rompiste, que hiciste, que me reprobaste esta vez Mami, pero, o sea, ¿acaso te decepcioné en algo? Pues sí, Marbella, o sea, con todo lo que haces no es como que haces una perita en dulce ¿Malas calificaciones? Marbella, ya, deja de estar tan rara, por favor Y déjame saber que ocupar con tu maestra ahora que me acuerdo por las malas calificaciones ¿Por qué no te estás riendo? ¿Acaso no es mentira? Marbella, ya, ya, en serio, voy a estar sola, vete Sí, está bien, habla con ella, mamá, haré ruido Ay, no, chamaca, a ver, ¿qué excusa me toca poner ahora por ti? ¿Excusas? Sí, Marbella, las mentiras que tengo que decir por tus malas calificaciones ¿Mentiras? Ay, ya, Marbella, como si no supieras de qué hablo Y ya, mejor cállate, a ver Sí, ya, no, no hago ruido, está bien Pero me preocupa esta actitud Bueno Hola, maestra, habla, habla Bianca, la mamá de Marbella Sí, sí, estoy bien, nada más que le hablo por lo que hizo Marbella Sí, pues por su mala calificación Mire, créanme que eso tiene una explicación grandísima Lo que pasa es que su papá ha estado muy mal últimamente Y tengo que marcar a mi papá porque mi mami anda muy rara ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cuál mala calificación? O sea, ¿acaso son muchas? ¿Cuál 10? No, 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 creo que está confundida Yo hablo de Marbella, Marbella Osuna Ah, usted también ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Esto es acaso como una broma o algo así? Sí, yo estoy bien, perfectamente, gracias ¿Por qué lo dice? Yo no diría lo mismo, pero como no pedió mi opinión, pues nunca puedo dar Ándale, maestra, pues gracias Igualmente, adiós Mamito, ¿todo bien? No, Marbella, todo mal ¿Todo mal con qué subornaste a la maestra ahora, eh? ¿Subornar? Mamito, mami, lo siento, pero esa palabra no está en mi vocabulario Ay, ya, Marbella, ya, deja todo esto Es una broma, neta No es divertido Mami, ya, no es gracioso que estés fingiendo todo esto Aquí la única que estás fingiendo eres tú Con tu careta de Yo no rompo plata Se supone que los tengo que romper ¿No es como que muy caro? Ay, ya, Marbella, ya, ya Ya sé lo que hiciste, le hiciste algo a la vecina otra vez, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Ya le había hecho algo antes yo a la vecina? Bueno, hola, vecina Le marco para decirle que yo me voy a hacer responsable del daño que le hizo la llanta a Marbella ¿Cómo que...? ¿Cuál llanta? ¿El vidrio? ¿Cómo que el vidrio no? ¿La puerta? ¿Cómo, el carro? ¿Cómo que no hay ningún daño? Ah, bueno Gracias, eh Adiós, lindo día Mami ¿Tengo que llamar al médico? Pues no sería mala idea, eh Que venga y te revise la cabeza a ver si te diste un golpe o algo Eh, no, yo no lo digo por mí, sino por ti Tú eres la rara Marbella, yo no soy la que está inventando ser la mejor hija Con las mejores calificaciones, bien portada y todo eso Ay, mami, ya te dije que yo no soy hijo Si tú me has enseñado todo lo que yo sé Bueno, a ver, si insistes tanto con esta mentira Te voy a hacer una pequeña prueba a ver si pasas Vente para la cocina, por favor Vamos, mami, vamos Lo que te haga feliz Bueno, Marbella, antes de comenzar te voy a preguntar por última vez ¿Estás segura de eso? Mami, por centésima vez sí estoy segura, ¿ok? Y haz tus preguntas Bueno, consta que yo te doy una oportunidad para rendirte y retirarte Pero bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta ¿Cuáles son los estados de la materia? Los estados de la materia son líquido, sólido, gaseoso y plasmático Marbella, te dije que no podías usar el celular, dámelo para acá Pero si ni siquiera lo estaba usando, mami Gracias Ahora sí, vamos a con la siguiente A ver, vamos a ver ¿El pez es un animal? El pez es un vertebrado Correcto Ok, ahora tercera pregunta ¿Cuánto es 50 más 39? ¿89? Ok Ahora, algo más difícil ¿Cuántos huesos tiene una mano? La mano tiene 27 huesos Y dato curioso ¿Sabías que es la parte del cuerpo con más huesos? No, no Marbella, no sabía Ahora, una muy, 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 muy difícil ¿Cuándo comenzó la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana comenzó el 20 de noviembre de 1910 y terminó el 21 de mayo de 1920 Marbella, ¿cómo puedes saber todo esto? Estudió esta noche, ¿verdad? No dormiste estudiando, ¿verdad? Para hacerme esto, ¿verdad? Ay, mami Sí estudio, pero en la noche no Porque descansar es igual de importante que estudiar Porque si uno no descansa, no rinde Pues, pues sí, o sea, claro que es muy, muy importante Marbella Bueno, ahora que ya es todo Y si me permites, mami Tengo que irme a mi clase de francés, ¿ok? Con permiso, bonjourno Adiós Ándale, pues tú A la bestia Ay, no puedo creer que mi hija haya recapacitado Y al fin tengo a la hija que tanto quise Ay, qué felicidad, qué dicha, qué dicha Marbella Marbella, ¿eres tú? Marbella ¿Mami? Marbella ¿Mami? Marbella ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hija? ¡Mami, despierta! ¿Qué, qué, 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 qué? Ay, que ya te despiertes Tengo las niambres ¿Qué? Pero, ¿tú no ya habías desayunado y todo? ¿Desayunado yo? Pero si apenas me voy levantando Mira, ya me peiné Ándale, levántate que ya tengo la llambre Ah, y no se te olvide marcarle a la maestra Para decirle lo de la reprobación de su tarea Bueno, y invéntate algo ahí para que no me regañe Porque luego le hice a la directora y todo se pone peor Bueno, ahí tú sabes tus mentiritas piadosas Pero acuérdate, quiero desayunar, acá te espero, ¿eh? Reprobado ¿Qué? Ay, no me digas que estaba soñando No, 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 no Ay, no, no, no Tal vez si me duermo lo vuelvo a soñar Sí, sí, sí Concéntrate, Bianca, concéntrate Sueña lindo, sueña lindo No pues No, 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 no No, 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 no No, 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 no